¿Uno más? ¡MVP! 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 Aunque no lo ganas, ¿no? Es que significa que puedes mejorar, en qué cosas tienes que trabajar. Así que estoy con ganas, estoy con ganas y... Es que me presenté alguna sorpresa. Lo tengo que levantar. Gracias. ¿Sí? ¿El MVP? A ver... ¡Hostia! Qué sorpresa, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hala! Aquí está. Pero la gran sorpresa es este tío. Este tío aquí que ha venido. Muchas gracias, eh. Un placer. Hostia, sí que pesa, eh. Es el segundo de este mes. Pero este es el... no, de este año. Así que... Muchas gracias. Ven aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Justo antes de ir a entrenar. Ahora tengo entreno. Sí, ¿a qué hora? Al cinco y cuarto tengo que estar ahí. Al cinco y cuarto. Que me decían que tengo que venir a las cuatro y media. Y yo digo, ¿por qué cuatro y media? Si entreno a las seis y media. Ah, cuatro y media tiene que ser. Yo tranquilo, hay que estar. Pero bueno, me alegro que esta sorpresa sea esta. Que has venido y... Un placer. Esperemos verte más por aquí. Sí, cuando metes una canazada aquí. Sí. Un gestito. Uh, dale. 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 Espera que lo voy a dejar aquí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser un... Si, pero necesita un base. Sí. Ahora, bueno, estamos con los bases... Buen pase, buen pase. Va, mete una, va. Yo bien, yo bien. Motivado. Sobre todo ya que estas aquí. Qué manita, eh. Esto es un 100x100, eh. Este... Este no falló. A mañana a ver si puede venir. Mañana contra Zenith. A ver. Jugamos nosotros a las siete. Sí. Nosotros a las nueve. A las nueve. Bueno, bajas aquí y ves la segunda parte. Si ganamos bajo aquí... Vale, vale, vale. Qué grande, qué grande, hostia. Qué de mal. Bien, ¿no? Bien, muy bien. ¿Estás feliz o no? Sí, sí. Mucho cambio. Yo veo. Mucho cambio. He visto un mister otro día en la gala esta. Sí, vi la foto. Sí. Bien, ¿no? Es majo, es muy majo. Es muy... Y sabe mucho, habla mucho de... De fútbol, la posesión, del balón. Va bien. Nosotros, es cierto, necesitamos un base hasta ahora. Así que este tío puede presionar, puede... Tres minutitos. Atacar, bien. Me vale. Es un fanático, es un fanático este tío. Es un fanático. Espérame, ¿o te tienes que ir? Me tengo que ir. ¿Tienes que ir? Sí. Bueno, gracias una vez más. Un placer. Gracias. Y hasta mañana. Venga. Mañana te espero aquí, ¿vale? Vuelve. Segunda parte. Ganáis y... Allá va el tren. ¿Eh? Encima. Venga. No se lo piensan dos veces, ¿eh? Hostia. Qué chulo. No se lo piensan dos veces, ¿eh? No se lo piensan dos veces, ¿eh? No se lo piensan dos veces, ¿eh? No se lo piensan dos veces. No se lo piensan dos veces, ¿eh? No se lo piensan dos veces, ¿eh? No su piensajuna.